¿Qué onda? ¿Una camioneta? Amanza Durango ¿Quién es? Es una tremenda Durango ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, me abrieron la puerta! ¿Quién hizo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chayán! ¡Chayán! ¿Chayán? ¡No! ¡Qué increíble! ¡Mucho gusto! ¡Vámonos! ¡Me mandaron para acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Es de spontaneidad! ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¿Por qué siempre las cosas más emocionantes pasan cuando estoy así? ¡Pobres! ¿Por qué no pasó ayer antes de ayer? ¡Ayer! ¡No me acuerdo! ¡No, no me creo! ¡Te traigo esto! ¡Gracias! ¡Haztivo! ¡Sé que esto es lo menos que necesita Grace! ¡Haztivos! ¡Haztivo! ¡Haztivo! ¡Qué río! ¡Oooh! ¡Toma! Ven para acá Débora ¿Quién es la Débora? ¿A ti porque te he hecho la ventana? No, mi bebé ¿Quién es? Mira mi amor, repárate ¿Qué traje aquí? Uno para cada uno les traje ¿Ustedes no saben qué es lo que está pasando? ¿Entramos allá? Ay, qué es lo que está pasando Sígueme ¡Mira, Romy! ¡Mira! ¿Cómo estás, cielo? Me abrí las puertas ¿Por qué? Todo bien, todo bien ¿Puedo pasar? Sí, por favor ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo estás, baby? Gracias Oye, pero muchas gracias ¿Sabes qué es la cosa? ¿Esta es la casa? Hay una chica que está incerga Para que la vayas a conocer Sí, voy para allá ahora Mira, traje ¿Qué mala cosita ahí? Les explico Llegué a Chile Porque vine de promoción Del nuevo disco Cautivo Se llama Cautivo el nuevo disco Y aquí le traje Un disco a cada una Yo sé Yo sé que no Yo sé que no lo pueden escuchar No tienen radio Hay algo más adentro Porque me dijeron que le gustaba Ay, qué chocolate Bájate, te empiezo No, no, no Dejá de ver Eso ¡Ahhh! ¡No, chico! Mira, no puedes hacerlo por esto ¿Qué? ¿Tú no te lees? 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 ¡Tú no te lees! ¡Tú no te lees! Bueno, aquí está uno para cada uno Ay, está emocionada aquí uno Si lo sabe ya ¿Quién está malita? Vamos a verla A conocerla ¿Se puede hacer? ¡Ay, ya, y el mío! Carla, mira, te llegaron a visitar Súper aislada Súper aislada Carla, llegó visita ¡Uh! ¡Qué hermosa! ¿Sabes el placer que es para mí Tener una casa con puras mujeres? ¿Por acá? ¿Por dónde? Aquí ¡Hola! ¡Qué vergüenza! No, no te me lo pongo Mira, aquí te traje una rosa primero Ay, gracias Estaba dormidita Justo las cosas más emocionantes Pasan cuando estoy enferma Te traje aquí el nuevo disco Que lance ahora Gracias Este, se llama Cautivo Y la canción nueva se llama No te preocupes por mí Y otra cosita es que me dicen Ustedes mueren por el chocolate Sí Lo que pasa es que Tenemos solo lo básico en realidad Solo lo básico ¿Y cómo consiguen para Comestibles y tal? ¿Lo hacen ustedes mismos? Negociamos con el paisano ¡Ay, hoy, hoy, mañana! ¡Qué lindo! Hoy llevamos dos meses Hoy cumplen dos meses Tranquil, guau Nos queda un mes todavía ¿Tú cuándo llegaste? Mira, mi reina Yo llegué, ¿verdad? Que ustedes no tienen ni televisor ni nada Nada, ni radio, ni nada Pues mira Llegué Llegué Estoy haciendo promoción en el sur Vine de Argentina Y llegué a hacer promoción aquí ayer Y estuve haciendo Lucho Lucho que me atendió mucho Lucho Que me atendió súper bien También nos vino a ver a nosotras ¿Sí? ¿Vino para acá? Y... 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 Cuando se caiga el cielo Y pida un deseo a la luna llena Seguro que ella estará llorando Al ver que te vas Hasta el perro canta Pero... Pero esa, esa y también esta Esta que la vamos a empezar a promocionar ahora Para cuando ustedes salgan de la casa La techo de menos Dice... Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Y por ahí sigue ¡Bajan! 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 ¿Y cómo llegaron aquí? Ella moría por ti ¿Sí? Y lo dijo ¡Muere! ¡Muere! Presionó tu nombre aquí Que chayanga La cuestión de la... ¡Muere! ¡Mira! 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 ¿Fuiste al concierto aquel de la camioneta verdad? ¡Sí! Me poncharon las cuatro ruedas Me sacaron un parte ¡Te quepas! ¡Hoy y media de la mañana en mi casa! ¡Todo por chayar! ¡Bien! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No importa! ¡Ay! 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 ¡No sé cuánto puede hacer! ¡Seis pies una pulgada es como un 88! Yo también fui a ver a un concierto que estoy en Perú Ajá ¿En Lima? ¿Sí? Sí ¿Tú dijiste? ¿En dónde no lo quieren? No, que yo estuve de cumpleaños Y me regalaron ¿Cuándo te cumplió? ¿Cuándo cumpliste? Eh... La semana pasada ¡Felicidades! ¿Y tú las haces? ¿Qué cumpliste? ¿16? ¡Ah! ¡Ojalá! ¡Oye! ¡Pero déjalo firmar! ¡Ay! ¡No tenemos lápiz! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Tenemos lápiz! ¡Tenemos lápiz! ¡Es la tiza! ¡Tenemos lápiz! ¡No! ¡Un lápiz!